El Pleno de Ministros resolvió una controversia constitucional más relacionada con el Código Urbano del Estado de Querétaro. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia se pronunció por la constitucionalidad de los convenios que pueden celebrar los municipios con los gobiernos estatales para ceder algunas facultades en materia de asentamientos humanos. Con ello validó diversos artículos del Código Urbano de Querétaro, que mediante una controversia constitucional había impugnado el municipio de Tequisquiapan, Estado de Querétaro. Es no solamente porque sea un acto voluntario, sino porque el 115 de alguna manera lo está estableciendo en la fracción segunda, este inciso C del artículo 115 constitucional. En este inciso lo que se establecen son las normas, precisamente para llevar a cabo los convenios. Los convenios que se reflejan en tres incisos diferentes. Uno es la fracción cuarta, que está referida a la facultad hacendaria. La fracción tercera, que está referida a los servicios públicos. Y el artículo 116, fracción séptima, que dice que puede convenirse el ejercicio de las funciones. La fracción segunda, el inciso D del 115, que establece el procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal cuando, y dice, al no existir el convenio correspondiente. Es decir, está reconociendo que puede existir el convenio correspondiente, porque es potestad del municipio convenir respecto de sus atribuciones exclusivas dentro de esta materia, que es, como digo, concurrente por naturaleza. El debate central fue sobre las facultades que cederían por convenio los municipios y la respuesta que se daría al municipio demandante. No estoy de acuerdo en que necesariamente tengamos que pronunciarnos si son la totalidad o no de esas funciones o servicios por una razón, y yo creo que hay que tenerla presente. En nuestro sistema municipal tenemos diferencias abismales entre las capacidades de unos municipios y de otros. Yo no creo que se pueda establecer como regla general que el municipio en principio puede delegar todas sus facultades o funciones constitucionales mediante un convenio, porque es precisamente lo que el orden constitucional trata de salvaguardar y en ese sentido sí fue muy específico en cuáles funciones y servicios públicos podía celebrar este tipo de convenios. Al avanzar en el estudio de esta controversia, el Pleno también declaró la validez de diversos artículos de la norma impugnada relativos a la subrogación de facultades de los ayuntamientos sobre uso de suelo, esto con base en precedentes sobre concurrencia de competencias en temas de asentamientos humanos. Quedó pendiente de votación para la próxima sesión pública la propuesta de inválidez de una porción del artículo 64 del Código Urbano de Querétaro. Canal Judicial, Mario López Peña.